Saludos que tal mis hermanos barcelonistas, el día de hoy te traigo las nuevas novedades de Barcelona Sporting Club. ¿Qué pasará en Barcelona? ¿Podrá o no jugar con sus nuevas contrataciones? Vienen de 2 a 3 refuerzos más, lo confirma el Prezi Antonio Álvarez. Quédate, aquí te lo cuento. Planquemos primero con la polémica señores de Andrés Guzmer vs Barcelona Sporting Club o la directiva del BSC. Como todos ya sabemos muchachos, una jueza prácticamente indicó al ministro del deporte que inscriba el directorio de Antonio Álvarez. El señor Andrés Guzmer ha hecho todo lo contrario y apeló a esta situación. Tema es que Barcelona Sporting Club todavía no puede inscribir a sus jugadores a sus nuevas contrataciones y en sí puede empezar jugando la Liga Pro señores pero con la plantilla anterior. Es decir mis amigos que Barcelona Sporting Club arrancaría la Liga Pro sin sus nuevas contrataciones. La verdad mis hermanos barcelonistas que este tema ya está muy candente. La ex ministra del deporte envía un mensaje a Andrés Guzmer indicando lo siguiente. Debemos dejar los intereses personales y egos a un lado. Es muy evidente lo que sucede en el tema BSC. Existe una sentencia que ordena registrar el directorio es lo que se debe hacer porque es de cumplimiento inmediato. Si es mis amigos prácticamente hasta la ex ministra del deporte apoya la situación de la jueza indicando que se inscriba el directorio de Antonio Álvarez con absolutamente transparencia. Que si tiene verdaderos problemas es el actual ministro del deporte Andrés Guzmer. Fue citado debido a un presunto impedimiento de ejercer cargos públicos. Que dicen por ahí o se rumora que el señor Andrés Guzmer es accionista de Teleamazonas. Bueno creo que muchos de ustedes ya lo saben. Así que me gustaría que por favor opinen en los comentarios sobre este tema señores. Los leo mis hermanos barcelonistas. Y también comunicarles mis amigos que la directiva de Barcelona Sporting Club invitó al ministro del deporte Andrés Guzmer a la cena amarilla y a la noche amarilla en el estadio olímpico Atahualpa. A pesar de todas las controversias que actualmente se están viviendo. ¿Opinas? Los leo en los comentarios. Informarles mis amigos que las entradas para esta hermosa noche amarilla en la única noche que brilla el sol se han agotado señores. El Barce Agualpa estará a reventar señores. Así es en esta presentación de nuestro equipo de nuestra plantilla 2024. Así que si vas al estadio por favor coméntame la localidad señores que lograste conseguir. Y espero que podamos alentar juntos este año al Barcelona Sporting Club. Muchachos indicarles que la noche amarilla estará llena de sorpresas. El artista invitado será Maggi Juan que le dará apertura a este gran evento señores. Como lo es la noche amarilla 2024 en el olímpico Atahualpa. Así mis amigos el refuerzo confirmado es Joar Josimar Rojas señores. Es nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. El niño que soñaba en algún momento jugar en el ídolo del Ecuador. Hoy en día lo cumple señores y llega por cuatro temporadas al ídolo del Ecuador. Llega como jugador libre al Barcelona Sporting Club. Su último equipo fue en Monterrey de México. Y ambos sabemos que en el club Sport embelec tuvo muy buenas temporadas. Que de verdad me encantaría saber su opinión mis hermanos barcelonistas. Sobre este fichaje de Joao Rojas en Barcelona Sporting Club. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Del 1 al 10. Jerarquía, camisetazo. Los leo en los comentarios mis amigos. Así que pilas. Joao Rojas, nuevo jugador. Joao, ¿cómo está? Buen día. Cuando Barcelona haga una red de prensa vamos a hablar ya. Pero muy contento de llegar a Barcelona. Claro que sí. Seguramente. ¿Está Joao? Bienvenido. Ahí está llegando Joao Rojas entonces. Por acá. Bueno mis hermanos barcelonistas. Como acabamos de escuchar. Joao Rojas está muy contento de llegar a Barcelona Sporting Club. Y si se preguntan sobre el logo que tiene tatuado. Señores en su pierna derecha. Pues para todo hay la respectiva solución. Así que ¿qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y ahora lo que te voy a mostrar no es acto para cardíacos ni para emelecistas. Miller Bolaño estaría cerca de formar parte de Barcelona Sporting Club. Si llega a Barcelona Sporting Club tendrá un contrato con varias cláusulas. Primera cláusula señores sería que tendría un contrato por partido. Información de Roberto Bonafon. El contrato sería por un año y en caso de haber cumplido con todas las exigencias de Barcelona Sporting Club. Se podría extender a un año más. Ahora sí los leo mis hermanos barcelonistas. ¿Qué opinan sobre este posible fichaje? Miller Bolaños en Barcelona Sporting Club señores. Sería tremendo camisetazo en el campeonato ecuatoriano. ¿Qué opinan ustedes los leo mis hermanitos barcelonistas señores? Lo de Joao Rojas confirmadísimo. Lo de Miller Bolaños pues hay que ver en sí si se logra firmar ese contrato. ¿Qué opinan los leo? Y el último refuerzo que llegaría a Barcelona Sporting Club señores es Brian Oyola. El Delfín está pidiendo a dos jugadores de Barcelona Sporting Club para ya firmar contrato y firmar un acuerdo con la directiva del BCC y la directiva del equipo Catasio. A quienes están pidiendo tanto a Gabriel Cortés y a Bruno Piñatares. Así que los leo. ¿Qué opinan ustedes dan esos dos jugadores por Brian Oyola? ¿Sí o no? Por favor no olvides de comentar hermano barcelonista. Muchachos también informarles que para el día de mañana en el partido de presentación no podrían contar con Mario Pineda y Luis Arce. Ya que en tres semanas han realizado trabajos diferenciados. Obviamente sabemos que en el último partido amistoso que fue frente al Mushurruna. Franklin Guerra salió lesionado y estaría fuera de las canchas aproximadamente tres meses señores. Y esto es una disputa porque prácticamente Barcelona se queda sin un defensa central. ¿Le creería yo que Jonir Chalak jugará nomás en Barcelona Sporting Club y no será cedido al Nacional? Para mi opinión. Los leo igual en los comentarios. Y ahora mis hermanos barcelonistas les presento la plantilla oficial del Barcelona 2024. En el arco se encuentra Javier Burray y Víctor Mendoza. Como lateral izquierdo Aníbal Chalá y Mario Pineda. Central izquierdo Lucas Sosa, Jonir Chalá, Franklin Guerra. Central derecho Carlos Rodríguez y Álex Rangel. Como lateral derecho Matías Suárez, William Vargas y Pedro Pablo Perlaza. En el medio campo se encuentran los siguientes. Leonei Sousa, Jesús Trindade, Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Bruno Piñatares y Luis Arce. Como extremo izquierdo Joao Rojas y Cristian Solano. Como extremo derecho Adonis Preciado, Janer Corozo y Jefferson Arce. Como 10 creativos señores está Damián Díaz acompañado de Reasco y Gabriel Cortés. En la delantera señores está Francisco Fridicesky y Alen Ovando. Nuestra joya juvenil. Obviamente los que ya están fuera de Barcelona Sporting Club es Fidel Martínez y Jonathan Baumann. Diego López no cedió a la petición de Fidel Martínez. Mis hermanos barcelonistas, como les comentaba al inicio de este video señores. Habrá lleno total en el estadio olímpico Atahualpa. Con esto hemos llegado a la parte final de este increíble video. Por favor no olvides de regalarme tu hermoso like, suscríbete al canal Fútbol Lake 21 y comparte este video en bomba. Recuerda esto, Fútbol Lake 21 tu mejor opción, ya lo sabes.